En el aniversario 222 de la comuna de los Andes nadie quiere quedar ausente, es por ello que ante la diversidad de muestras culturales destaca la realizada por la orquesta sinfónica infantil de los Andes, Fosila, banda formada por jóvenes andinos que demuestran la pasión y el amor que sienten por la música. En la gala estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, Mauricio Navarro, quien integra además el directorio de Fosila, los concejales Julio Lobo y Octavio Arellano, el gerente de sustentabilidad y asuntos externos de Godelco, Marcelo Stoker, además de padres y apoderados de los integrantes de la orquesta y cerca de 400 personas. Quienes disfrutaron de las interpretaciones por los jóvenes músicos. Es importante señalar que Fosila es un proyecto educativo cultural liderado por la División Andina de Godelco desde el año 2007. Más de 200 jóvenes y adolescentes han pasado por sus filas. Durante estos cinco años de funcionamiento se han presentado en los más importantes escenarios del país, transformándose en verdaderos embajadores culturales de los Andes. Gracias. 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 Gracias.